Sé que tú me miras de lejito, solo me tomas un momentito Lo que siento no lo explico, tengo tanta salsa ni me pico Madre, 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 bienvenido, me llevas lo que yo necesito Lo que siento por ti te lo indico Y nunca por las redes lo publica, nada publica Y nunca por las redes lo publica, nada publica Y nunca por las redes lo publica, nada publica Y nunca por las redes lo publica, nada publica Cierro los ojos y recuerdo Tú perdido aquí en mi cuerpo Cierro los ojos y recuerdo Tú en realidad no sé si es cierto Cómo se siente, demente Es que a lo frío en la escuela nunca mienten No lo digan, cachan, dímelo de frente Soy tu religión, tú me fue creyente Cómo se siente, demente Todas imitan, baby, yo soy diferente Una memoria conmigo es para siempre Tú y yo haciendo cosas indecentes Sé que tú me miras de lejito, solo me tomas un momentito Lo que siento no lo explico Tengo tanta salsa ni me pico Madre, 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 bienvenido Me lleva a lo que yo no se siente Lo que siento por ti, te lo indica Pero nunca por las redes lo publica De tus favoritas soy el blueprint Hago que todo por en su fin A las 4 a.m. en la huella a los mangoes Un escape a los cifis Capea, esto es micro dosis Humilde pero bougie Calme si I was busy Un poco calle pa' los artsy era fuchi Y ahora que están trending, está tu Gucci Sé que tú me miras de lejito Solo me tomas un momentito Lo que siento no lo explico Tengo tanta salsa ni me pico Madre, 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 bienvenido Me lleva a lo que yo necesito Lo que siento por ti, te lo indica Pero nunca por las redes lo publica Nada publica Pero nunca por las redes lo publica Nada publica Y nunca por las redes lo publica Nada publica Y nunca por las redes lo publica Nada publica Cierra los ojos y recuerdo Tu perdida aquí en mi cuerpo Cierra los ojos y recuerdo Tan real no sé si es cierto